La noche del 30 al 31 de marzo de 1944, el mando de bombardeo británico realizó su más ambiciosa misión de ataque sobre Nuremberg. El resultado fue el mayor desastre de toda la guerra y una noche de éxitos repetibles para la caza nocturna de la Lumbaffe. Esta es su historia. Hasta marzo de 1944, Nuremberg, la ciudad de las grandes concentraciones del partido nazi, había sido atacada cinco veces por el mando de bombardeo británico, aunque con éxitos escasos, en especial debido a su lejanía de Inglaterra y a las usuales malas condiciones meteorológicas. Desde luego Nuremberg era un objetivo muy deseado por los británicos, más allá de su significación ideológica. Las fábricas de la empresa Mann, situadas en el sur de la ciudad, construían motores diésel para submarinos y componentes relevantes para tanques Panzer, así como 120 empresas menores de armamento se concentraban en su perímetro. Todo esto decidió al mando de bombardeo una operación de gran envergadura toda vez que la invasión de Europa se acercaba y era fundamental debilitar la industria de armamento alemana, que seguía produciendo enormes cantidades de material de guerra pese a los constantes ataques aéreos aliados. El mando de bombardeo, dirigido desde febrero de 1942 por el controvertido Arthur Harris, decidió enviar a todos los bombarderos disponibles en un ataque masivo, que aunque tenía como objetivo las fábricas, no renunciaba a lanzar su bomba sobre el conjunto de la ciudad. Debido a la importancia de la operación, se mantuvo en el más estricto secreto, y durante las sesiones preparatorias, incluso los teléfonos públicos quedaban cerrados para evitar filtraciones. En este caso, la ruta elegida cruzaría hacia el sur de Bélgica, luego giraría hacia el este, y llegado al sur de Kassel, viraría al sur hacia Nuremberg, para luego regresar por la ruta de Stuttgart y el norte de Francia. Este trayecto de regreso era el más peligroso, ya que cruzaría toda la zona mejor protegida por la casa nocturna alemana, que ya estaría alertada. Un aspecto al que se le dio gran importancia fue la diversión. Diferentes unidades, principalmente aviones mosquito usados para señalar objetivos, y 50 Halifax se desplegarían hacia el norte sobre el Ruhr con la idea de confundir a la Lumbafe sobre el objetivo real. Que la casa nocturna picara el anzuelo era habitar para el éxito de la operación. Se utilizaron nada menos que 58 escuadrones de bombarderos y 9 mosquitos. En total, se reunió una fuerza de 395 bombarderos, de los cuales 572 eran Lancaster y 214 Halifax. Nunca antes ni después, el mando de bombardeo mandaría tantos aviones sobre Nuremberg. La hora de despegue se fijó a las 20 horas del 30 de marzo de 1944. Se había calculado que entre las 1.05 y las 1.22 quedaría marcado el objetivo, atacando durante los siguientes 12 minutos todas las fuerzas desde los 6.000 y 6.500 metros de altitude. Para minimizar la detención del radar enemigo, la fuerza principal mantendría una altura de no más de 600 metros sobre la costa inglesa, cruzaría a Bélgica a una altura de 2.400 metros y una vez girado al sur, se ascendería lentamente hasta la altitud de ataque. El bombardeo se haría a 250 kilómetros por hora, para luego acelerar hasta los 300 kilómetros en su regreso. Además, se esperaba buen tiempo sobre el objetivo. En total, 3.000 toneladas de bombas deberían caer sobre el objetivo esa noche, incluyendo 1.176 toneladas incendiarias y 900 de alto explosivo. Sin embargo, todo lo que podía salir mal, salió mal. En efecto, los aviones Mosquito no informaron de que las condiciones meteorológicas cuando llegaron a Bélgica no eran ideales para marchar cubiertos por nubes medias. De esta forma, los escuadrones entraron en territorio enemigo con luna llena, sin cobertura de nubes y a velocidad constante. Por otra parte, los controladores alemanes no picaron el anzuelo. Tras perder el primer bombardero sobre Lieja a causa de las defensas antiaéreas, los controladores comprendieron que una formación tan compacta solo podría ir hacia el este y no al norte. Inmediatamente fueron alertados todos los escuadrones de caza nocturna. En efecto, los pilotos de los bombarderos se sorprendieron al encontrar tan pronto a los cazas alemanes. La sección de 72 kilómetros de la ruta entre la frontera alemana y el Ring le costó a la RAF 10 de Lancaster, 2 Halifax y 2 bombarderos más dañados, y la noche no había hecho nada más que comenzar. Pues si esto no fuera suficiente, un fenómeno meteorológico completamente imprevisible ocurrió en este momento. Las estelas de vapor de compensación, que rara vez se encuentran por debajo de los 7.600 metros, comenzaron a aparecer detrás de cada bombardero que volaba entre los 5.700 y 6.000 metros, haciendo que los rayos de la luna los marcaran como objetivos nítidos, ideal para los cazas alemanes. Paralelamente, el mando de bombardeo ignoraba que los cazas alemanes montaban un nuevo y potente sistema de dos cañones de 20 milímetros en el fuselaje en un ángulo de 80 grados, disparando hacia adelante y hacia arriba. De esta forma, el piloto se podía acercar al bombardero desde abajo sin ser visto por ambos artilleros, y alinearse a cada lado de un motor interno justo donde llevaban los tanques de combustible. Este nuevo sistema de armas era terriblemente eficaz, debido a que atacaban desde un rango muy cercano de 70 a 80 metros, ya que se consideraba demasiado arriesgado apuntar al viente desprotegido del bombardero que posiblemente haría detonar la carga de bombas. En efecto, las tripulaciones de dos Messerschmitt BF-110 esa noche destruyeron no menos de cuatro bombarderos en un único vuelo de ataque, y el piloto Helmut Schulze, que esa noche derribó cuatro bombarderos, solo necesitó 56 proyectiles para lograrlo. Por otra parte, el as de caza nocturna Martin Becker, que acabaría la guerra con 58 bombarderos derribados, se anotó sobre el error seis bombarderos en apenas media hora. En los 350 kilómetros desde Lieja hasta el giro al sur sobre el objetivo, ya habían sido derribados 41 Lascaster y 18 Halifax, y todo ello en una hora de combate. Nunca antes la RAF había tenido una tasa de bajas tan alta en tan poco tiempo. De hecho, aún quedaban unos 20 minutos hasta el objetivo, cuando gran parte de los bombarderos giró demasiado pronto y más bajo de lo habitual, mientras los cazas lo perseguían. En el tramo final hasta Duremberg perdieron otros 10 bombarderos. Pero como las cosas pueden empeorar, de hecho, así lo hicieron. Cuando estaban a solo 45 kilómetros del objetivo, se encontraron con una gruesa capa de nubes que se extendía desde los 600 a los 3.500 metros de altitud, haciendo que algunos señaladores confundieran el objetivo con una pequeña ciudad cercana. 39 bombarderos fueron derribados en la aproximación final y sobre el área del objetivo. Cuando comenzó el bombardeo, la fuerza de ataque ya había perdido 79 aviones por los cazas, y 82 contando la acción de las baterías antiaéreas. Solo una tripulación de los derribados en la ida sobrevivió. Únicamente 512 aviones bombardearon el área de Duremberg sin precisión alguna. Sin embargo, aún quedaba al regreso. En este caso, el viento en contra hacía el viaje más lento, pero también dificultaba a los cazas alemanes. No obstante, tres bombarderos más fueron derribados antes de salir de Alemania, y siete hasta la costa del canal, incluyendo el séptimo derribo de Becker, que persiguió a los bombarderos hasta quedarse casi sin combustible. Finalmente, dos más fueron derribados por la defensa antiaérea cerca de la costa. En total, esta desastrosa operación costó a los británicos 109 bombarderos, 96 derribados y 10 estrellados en Gran Bretaña sin recuperación alguna, además de 40 con diferentes daños. Murieron 545 hombres y 160 fueron hechos prisioneros. Como dato significativo, en una sola noche la RAF había perdido más hombres que en toda la batalla de Inglaterra. En cambio, la caza alemana solo perdió 10 aviones y únicamente 11 hombres de la Luftwaffe murieron. El resultado práctico sobre Nuremberg fue realmente muy escaso. 133 muertos, 72 de ellos dentro de la ciudad, 198 casas destruidas y 96 edificios industriales con diversos tipos de daños. Dos semanas después, funcionaban a pleno rendimiento. Por su parte, para la caza nocturna alemana fue su mejor noche de la guerra. Casi todos los ases se anotaron victorias, como Martin Drever, que acabaría la guerra con 52 derribos, esa noche se anotó 3. O Rudolf Frank, que moriría en combate solo 27 días después de esta operación, con un total de 45 victorias, y que esa noche derribó 3 bombarderos británicos. O Heinz Horst Hissbach, caído en abril del 45 con 34 victorias, otros 3 bombarderos. Helmut Schulze, que terminaría la guerra con 25 derribos, se anotó 4 en 26 minutos, dos de ellos sobre la propia Nuremberg. Aunque el mayor cazador de aquella noche fue Becker, que se anotó 7 derribos con su BF 110 G4. En definitiva, una noche trágica para el mando de bombardeo británico, que terminaría carriando fuertes críticas a Harris por sus métodos. La RAF tardó 7 meses en regresar a Nuremberg ante el recuerdo del desastre, mientras que para los pilotos alemanes fue su noche más gloriosa de toda la guerra. Incluso hoy en día, se conmemora aquella como el viernes negro.